Buenas tardes. La verdad es que es una situación difícil este fin de año para el régimen venezolano. Los alimentos están faltando desde hace mucho tiempo, al igual que los medicamentos. El otro día mencionábamos en un informe de TN Internacional que estar transplantado por la falta de medicamentos es prácticamente estar condenado a muerte. Porque no reciben los medicamentos y entonces los órganos empiezan a fallar. Y por lo tanto se mueren. El tema de los alimentos hace rato que viene trayendo problemas, pero en el fin de año se siente mucho más. Porque hay alimentos tradicionales para preparar comidas tradicionales. Creo que aquí mismo, en este mismo espacio, y si no me equivoco contigo, se mencionaba la falta de una harina básica para preparar un plato tradicional. Las ayacas. Las ayacas es una especie de tamal. Muy popular entre la gente para este fin de año. Lo otro popular es el pernil de cerdo. No hay. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que iba a saturar a Venezuela del pernil de cerdo y que lo iba a subsidiar para que todo el mundo tuviera acceso a una Navidad feliz. Y un largo etcétera. Y eso no ha sucedido. Mirá, por todos estos motivos y también por este pernil de cerdo, más el combustible, hay manifestaciones en varios puntos. Han salido cientos y cientos de personas a la calle que son vigilados muy detalladamente por la Guardia Nacional Bolivariana. Incluso se han registrado algunos incidentes. ¿Qué es lo que dice Nicolás Maduro? No te será difícil adivinarlo. Que hay una conjura internacional encabezada por los Estados Unidos. Para anular el pernil de cerdo y la harina para las añacas. ¿Y quién tiene la culpa? Portugal. Ahora, pensé que era... Apareció... ¿Y cómo me vamos a dejar afuera? El mapa se va cayendo de a poco. Pensé que era Donald Trump. Bueno, Donald Trump que dice... ...Portugal no se banca las presiones del régimen de los Estados Unidos. Si te parece, compartimos el testimonio. A ver. Tengo que decirle algo del pernil a ustedes, para que sepan. Porque no me gusta quedar en deuda con nadie. Y menos con el pueblo, al que amo. Pero sufrimos. Yo hice un plan. Y hemos cumplido el plan. Navidades felices. El bono navideño. El bono Niño Jesús. Los juguetes. Las fiestas, la rumba. Etcétera. Pero, ¿qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país. Portugal. Estaba listo. Porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar. Y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían. Y nos sabotearon por ahora. Pero lo que no saben es que con saboteo o sin saboteo... A este pueblo nadie le quitó la felicidad de la Navidad. Ni nadie nos va a quitar la felicidad del fin de año. Ya arreglaremos cuentas. Pero para que el pueblo sepa. Porque cada cosa que decimos hay que cumplirla. Y cuando no podemos, decir también. No fue posible por esto, por esto, por esto y por esto.